¡Ay, óyeme, óyeme! A propósito, tú tienes una deuda conmigo, ¿no? Ay, Marce, ay, Marce, mira, no creas que a mí se me ha olvidado, ¿no? Lo que pasa es que apenas me hizo canje el cheque, pues se lo devoraron mis deudas. Si a duras penas hice que me instalaran la luz otra vez. Ay, Marce, mira, yo te prometo, te lo juro que en el próximo sueldo te pago todo lo que te debo. Ni me importa que se haya alargado con la flaca narizona esa. ¿Flaca narizona? Oiga, ¿qué por qué me insulta? Yo nunca le dije a usted guanga celulítica, ¿eh? Así que por favor respéteme, porque a la próxima que me diga narizona, le juro que voy a hacer como que no la oigo. Hola, cariño, ¿cómo dormiste? Regular. Y si no le suena lindo, entonces qué mal. Pues alguien está de malas. ¿Algún problema con eso? Teddy, tesoro, ¿estás bien? Porque hoy te ves, no lo sé, completamente diferente. ¿Qué? ¿Quieres un poco de esto?